¿Jesús? ¿Así que el tesoro está escondido esperando que alguien lo descubra? Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido durante 600 años. De todos modos, se supone que nosotros estamos investigando un asesino en serie, y no un tesoro medieval. Pero quizá eso es lo que el payaso y sus cómplices están buscando. Quizás este manuscrito sea la clave. Mejor será que lo dejes aquí para mantenerlo a salvo. Piensa en ello, George. Un hombre ha muerto por él, como tú mismo has dicho. Además, ese percamino es frágil. Ok, ok, me has convencido. Guárdalo tú. Encontré la cartera de Plantard en la habitación del hotel del asesino. Estaba vacía, por supuesto. Encontré esto en la habitación del asesino. ¿Qué es? ¿Una tarjeta de crédito? Y de Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Nunca he oído su nombre. Ni el de la compañía. Encontré esta caja de cerillas en la habitación del hotel del asesino. Es del Club Alamut. Nunca lo he oído. ¿Tiene algo escrito dentro? No. ¿Qué esperabas? Si esto fuera una película, habría una pista, un nombre o una dirección. No sirve de nada. No hay ni cerillas. Ah, bueno. La conservaré de recuerdo. Vamos a mirar el manuscrito más de cerca. Admitámoslo. Necesitamos ayuda, George. Alguien que entienda de estas cosas. ¿A quién sugieres? ¿A Indiana Jones? Conozco un tipo que está especializado en estudios medievales. Se llama Lobinó. Oh, algún fósil disecado que se excita con reliquias antiguas, supongo. Nada de eso. André no es el profesor estereotipo en el que estás pensando. ¿Dónde puede encontrar a ese Lobinó? En el Museo Crune. Te daré la dirección. Hay una mujer mirándose en el espejo, pero su imagen tiene tres caras feísimas. Me recuerda a la bruja mala de Blancanieves. Ella es la que decía, espejito, espejito, ¿no? Me hizo llorar tanto cuando era pequeño que mamá tuvo que sacarme del cine. A mí no me asustó ni lo más mínimo. Como ya he dicho, yo era pequeño. Tampoco me gustaba el cocodrilo en Peter Pan. Un caballero con una bola de cristal. Hay algo escrito en el pergamino al lado del caballero. Sí, pero está escrito en latín. Per disciplinum mea luxe vi debis. Con mis enseñanzas verás la luz. ¿Hablas latín? ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Truco? Yo he estudiado Derecho, ¿vale? Sé leer latín. Vaya, estás picajoso. Dime eso otra vez. A través de mis enseñanzas verás la luz. Hay un hombre trabajando en un telar. Está tejiendo una alfombra o un tapiz. O una colcha. Yo creo que es la pista de algún sitio. Algún sitio famoso por sus talleres y barcos. ¿Dónde los muchachos viven en barriles? ¿Es mejor que vivir en cajas de cartón? Hay un hombre con una espada y un toro. El único toro mitológico que yo conozco es el minotauro. Pero era solo medio toro. Creo que no me gustaría ser medio toro. Ni siquiera si fuera la mitad inferior. ¿Qué es ese objeto que está entre ellos? Parece una gema en lo alto de un trípode. Quizás vaya a comprobar lo del Museo Crune. Estoy segura que te será útil, George. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!